El Papa Benedicto XVI ha viajado a la zona cero de los terremotos que en mayo dejaron 26 muertos, cientos de heridos y miles de desplazados en el norte de Italia. En Roberto di Novi, una de las localidades más dañadas por los eismos, el Papa rindió homenaje a Iván Martini, un párroco que falleció al caerle encima una viga mientras intentaba salvar de su iglesia una imagen de la Virgen. He estado con vosotros desde los primeros días después del terremoto, a través de la oración, pero cuando he visto que la prueba se estaba volviendo muy dura, he sentido con más fuerza la necesidad de venir en persona entre vosotros. El Papa, de 85 años, ha mostrado muy próximo a las víctimas, conversando con unos y otros. Los terremotos del 20 y el 29 de mayo, además de causar enormes daños materiales, obligaron a cerca de 15.000 personas a abandonar sus hogares.